hola colegas que pasa hoy vengo con otra recomendación otra banda de las que llevo en el coche que voy escuchando en el coche llevo de todo en el coche no puedo llevar solo metal en el coche no voy solo voy con mi mujer voy con amigos voy con quien sea tengo de todo tengo música clásica tengo rigi tengo el último de manuel carrasco tengo yo que sé tengo de todo flamenco de todos los estilos sí que soy metalero pero tengo de todo bueno hoy vengo con él por eso he dicho hola hoy vengo con una banda unos vecinos porque son de portugal son portugueses son de disboa se creó la banda o como ellos dicen se inventó la banda en el 95 96 se llaman blaster mecanismos no sé si lo he hecho bien es un rock alternativo mezclado con el cibernet y el electrónico optimista un rollo es otro rollo no lo si no los conocéis también merece la pena que los conozcáis porque es otro rollo es otro mundo nunca mejor dicho otro mundo porque son alienígenas son en el escenario y en sus videoclips salen como extraterrestres como marcianos son muy famosos allí en portugal aquí no tanto pero hacen una música increíble ya te digo mezclan de todo mezclan bueno de hecho quería lo tengo apuntado porque es que si no vaya tela tocando instrumentos tan raros como el bambuleco o la cítara para el que no los conozca por ejemplo tenemos a witsu o gitsu no sé si gitsu es la voz de blaster mecanismos karkov creo que ahora es gitsu witsu tenemos a balju tocando el bambuleco que es una especie de guitarra creo la guitarra en sí y el citar aquella guitarra india también que yo vi por primera vez a george harrison de los beatles con su con su maestro con rabbi shankar el citar a ari al bajo esto es lo más fácil no el tocar el bajo sino ari ari el bajo sincron la batería winga también forma se ocupa de la percusión y simon o simon toca la guitarra el teclado y la cítara como decía la cítara es como una un instrumento de cuerda también yo tuve mis padres tuvieron una la llamábamos arpita porque es como un arpa es tiene forma de trapecio con un con una abertura como una guitarra española y creo que llevaba 15 cuerdas o 18 o algo así se tocaba con una púa y era un sonido era como muy acústico era como ahora lo enseñaré pasaré una imagen y teníamos unas plantillas donde las metíamos por debajo de las cuerdas y vamos como lo de uno de los puntos no íbamos uniendo los puntos con la púa y tocando varias melodías bueno canciones populares volviendo a blaster mecanism ya os digo llevan bastante años en el candelabro en el candelero y a mí me encantan yo flipé yo aluciné me los mostró un amigo juan juan garcía juan garcía soto hace un montón de años también dije que guapo tío bien el primer vídeo que vi de ellos que tendrá 13 años o así o no sé se llama start to move y ya ahí me enamoraron la estética la lo que llevan la o sea todo la indumentaria el atrezo como se diga el outfit los disfraces vamos la temática me encanta que son extraterrestres son extraterrestres y hacen música extraterrestre pero guapa os invito a verlo os invito a que veáis los vídeos es que vaya a flipar como flipé yo eso que para los que no lo conozcáis blaster mecanism me parecen una banda muy curiosa muy guapa tío dentro del rock otra otro otro rollo otro rollo por cierto the walking dead esa serie os ha aburrido ya no yo sigo viéndolo ya por saber que al final que pasa este lunes el último episodio de la no sé ya de qué temporada es el último pero el último del último ya es ya no hay más de walkie dead para algunos será un alivio para mí hay una intriga y vamos a ver qué pasa tantos años llevo viéndolo que bueno os dejo con blaster mecanism que eso sí que no eso no están muertos ni son zombies ni nada son yo digo de otro planeta hasta luego lo que lo que acontece no mundo es que toda la gente que nasce de alguna manera poeta un inventor de cualquier cosa que no había en el mundo y y y y y y y entre la misma y la misma se da un puente que es Open the book To the big bang Of the cosmic grow Open the book To the big bang Of the cosmic grow Stand the move Yeah, stand the move Stand the move Stand the move ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!